Dios Germán y Tutipay es el segundo hermano de Dios. Él es el Dios de Marte y de Venus. Porque acuérdate que existen todos los planetas. O que tú crees que en América hay Dios. ¿Qué te dijo el hermano de Dios? ¿Te dio alguna información o algo? No, lo primero es que ellos estaban peleados. Porque, por ejemplo, cuando ellos estaban repartiendo los planetas, a Dios le dieron el planeta que tenía la vida. Lo que pasa es que Dios Germán y Tutipay no es un tirano como el Dios que ustedes tienen en la Biblia. Él no es tirano. Si tú no lo obedeces a él, él no te mata. Porque el Dios que ustedes tienen en la Biblia, si tú no lo obedeces, te mata. Te manda para el infierno a que tú te quemes. Dios Germán y Tutipay. Enséñame tu religión. Esto está bien. O sea, yo vine a escuchar su religión. Germán y Tutipay, Tulilín y Papá. No sé cuáles más van a salir. Estuvo como tal Dembow ahora mismo. Que todo el mundo graba Dembow. La Biblia era así. Llegó un momento donde todo el mundo estaba. Mira, escríbete un texto en la Biblia. Escriban un texto en la Biblia. Lo ponían ahí, ¿entiendes? Tu postura religiosa. Lo que tú decías. No, porque es que yo realmente... Bueno, ahí te estés mal. Me puedo reír, ¿verdad? Porque yo le veo a él y de verte a ti. Pero a él más o menos que comience, para que él más o menos nos explique. Porque ustedes no nos dijeron a nosotros ni de qué se trata el tema. Tú me dijiste a mí que a él le faltaba un poco de argumentos y que él tenía como algunos vacíos bíblicos. Tú todavía habías visto algunos debates de él. Y no hablo mentiras, porque yo siempre lo he dicho aquí. Las veces que he estado defendiendo lo que he tratado de salvar lo que el ministro aquí siempre dice. No, realmente lo que hay que ver, lo que hay que ver en qué está basado su conocimiento. Que ya tú me dijiste que tú sabías más o menos. Si están basados en situaciones, en encuentros reales, o están basados solamente en tú interpretar lo que está escrito en una Biblia que lo escribió otra gente. ¿Tú has tenido encuentro real con Dios, con algún ángel? El encuentro real que todo el mundo dice tener cuando reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el encuentro real. No es que yo me senté con Dios a tomarme una taza de café. Nadie va a decir eso. ¿Tú has tenido un encuentro con Dios, tú que eres de él? Sí, he tenido algunos encuentros con el Señor. ¿Tienes el cabello largo o el cabello corto? Pero básicamente... No literalmente, porque eso no se define literalmente. Es indescriptible. Eso es algo espiritual, algo que tú lo sientes. Y algo que tú lo experimentas en lo espiritual. Lo que yo puedo entender es que ustedes ninguno de los dos lo sienten. Simplemente ustedes hacen lo que dice una Biblia. Ustedes son prácticamente unos lectores que hacen lo que está ahí en la Biblia. Eso es lo que yo puedo entender. O sea, tú sigas Jesucristo porque la Biblia lo dice. Tú no lo sigas porque tú lo sientes. Ni porque se te ha parecido. Tú lo sigas porque tú en la Biblia lo dices y eso es. ¿Entiendes? Yo puedo entender que usted no siente lo que yo siento porque usted tampoco tiene ese don de usted ser un vidente. Entonces, como usted no siente lo que yo siento, usted no puede opinar ni argumentar por mí. Quizás. Eso es simplemente usted negar y ya. Y yo no se lo acepto. No, no, no. Porque yo no hablo de vidente ni de adivinar el futuro ni nada de eso. Yo hablo en términos de presencia de ahora mismo. Tú me entiendes de lo que tú sientes y lo que es verdadero. ¿Entiendes? Porque tú te basas en lo verdaderos para ti, algo que está en la Biblia, que lo escribió otra gente igual que tú. Es correcto. Yo me baso en lo verdaderos, en lo que yo vivo, en las energías. Evidencia, evidencia. Claro, en las energías, en lo que yo siento ahora mismo en este momento. ¿Entiendes? Y en entender que las cosas como están en la Biblia no son. La historia está muy mal contada. Ah, bueno. ¿Entiendes? Inclusive yo puedo entender que la Biblia surgió a través de una moda. Tú ves como tal Dembow ahora mismo, que todo el mundo graba Dembow. La Biblia era así. Llegó un momento donde todo el mundo estaba, mira, escríbete un texto de la Biblia. Escriban un texto de la Biblia, lo ponían ahí. ¿Entiendes? Mira, que las revelaciones, que Moisés, mira, los sueños están de moda. ¿Qué te soñas? Ven, di un sueño hoy, que eso está de moda. Y todo el mundo se soñaba una van y escribía, y hacían editorias. ¿Entiendes? Sí. Porque eso no es que se diga tan inteligente para uno. Eso es una postura gnóstica. Entonces ahí venían las personas como tú, como él, que son manipuladas por eso, ¿entiendes? Porque fulano se levantó hoy con un sueño. Yo me sueñé anoche que Dios me habló y me dijo tal vaina. Entonces tú le sigues a esa persona. Entonces, ¿cuál es tu garantía de saber si esa persona te está diciendo la verdad o no? Eso se llama fe. Eso se llama fe. Que es la certeza de lo que se ve y lo que no se ve. Entonces. ¡Pero iluminado! ¡Usted es abogado! ¡Usted es abogado de ver! Este hombre estaba con una diablura. ¿Para ti qué es la fe? Eso es lo que él dice ahí. Porque eso es lo que dice en la Biblia. La fe tiene muchas connotaciones. En la connotación bíblica es una certeza de algo que tú no ves, donde tú le dedicas esperanza. Pero hay una fe general del ser humano, que es la fe que nos impulsa a nosotros a hacer cosas o a confiar en algo. No es simplemente lo que te dice la Biblia. Por ejemplo, yo tenía fe, esperanza, de llegar aquí al programa a tiempo, de compartir con los compañeros de aquí, de Dejen el Relajo, y de desarrollar el tema. Entonces, eso se está... ¿Y tú fue en qué? Pero ahí tú estás teniendo en algo que tú estás viendo. No, porque hasta que ese proceso no se cumpla, tú te quedas simplemente en la certeza de que se cumpla, y luego viene la convicción cuando se cumple. Entonces, nosotros tenemos fe en Jesucristo. Tenemos fe en esa historia y tenemos fe en lo que va a acontecer. Si no acontece nada, yo no pierdo nada. Pero mi fe me sostiene el día de hoy. Ok. Según la Biblia, Dios es perfecto. ¿Verdad? Sí, según la Biblia. Según la Biblia. Amén, amén. Según la Biblia, Dios es perfecto. Dios es un Dios que no se equivoca. El Dios de la Biblia, el que yo creo, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo tú me dirías a mí que Dios, por ejemplo, destruye la humanidad, la elimina por completa, y solamente deja una familia? Pues no la eliminó por completa. Perdón, pero dejó una familia que era la más pura, ¿verdad? Según él, para él remediar todos los problemas que existen en el mundo. No era pura. Perdón, pues escúchame. ¿Cómo tú dices que no es pura? Porque la Biblia no habla en ningún momento que era pura. Ahora, si tú dices que era pura, es una concepción tuya. Es una fe que tú tienes en el que esa familia era pura. ¿Cuál fue la razón de que Dios agarró a esa familia, destruyó el mundo, mató millones de gente, ¿verdad? Y solamente lo dejó a ellos. Si no era pura. Si no era pura. O sea, entonces tú me estás diciendo que Dios se equivocó ahí. No, no se equivocó. Simplemente él... ¿Qué pasó? Puso un huevo. Como Dios, tampoco... Bueno, tú pudieras decirle como sea, pero tú estás hablando supuestamente del Dios que creó todas las cosas. Él a esa familia la salva porque él dice en su palabra que él vio a un hombre temeroso de Dios, que era completamente distinto a esa civilización que se estaba desarrollando y que él dice que por 120 años él mandaba a ese hombre a pregonar justicia. Porque la Biblia en la historia de Noé no solamente te lo relata del Génesis, sino que en el Nuevo Testamento te da una referencia de eso. Entonces, ya si nosotros le ponemos a la Biblia cosas que ella no dice, entonces ahí sí entraríamos a especular cosas. Y en la especulación uno no... No, porque no es especulación. No tendríamos una base sustentable. Entonces, tú tendrías que decirme por qué Génesis dice tal o cual cosa de la manera en como lo narra. Si tú quieres, crees. Si tú quieres, no crees. Pero por lo menos nos vamos a quedar en una base que uno pueda razonar. No en inventos, porque yo los invento. Yo me quedo callado escuchando el cuento que alguien me haga. Pero entonces no es invento. Yo te hice una pregunta y tú no me la has contestado. O sea, ¿para qué Dios agarró y mató todo el mundo de la humanidad y solamente dejó una familia? Y luego la humanidad volvió y se corrompió. Significa que lo que él hizo en ese momento no le funcionó. A ver, según el relato, era una generación de extrema maldad. No era simplemente que era una generación que hacía maldad, sino que era una maldad que había llegado a él, a su colmo. Entonces, como dice la Biblia, él no iba a permitir que el hombre contendiera con él. Y al no permitirlo en ese momento, él soberanamente decide erradicar esa civilización que se estaba desarrollando. Una civilización que cualquiera piensa que son los 6 mil millones de habitantes. Pero aún sea una cantidad muy reducida en ese momento. A Dios no le plació que esa civilización tuviese extrema maldad. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿y por qué Dios acaba con una civilización por extrema maldad? ¿A qué uno le llama extrema maldad? Bueno, tendríamos que imaginarnos todas las cosas extremas que el ser humano puede hacer haciéndole daño a la naturaleza, a su prójimo, a los animales, al medio ambiente, a todo. ¿Tú no me estás diciendo nada? Sí, yo te estoy diciendo algo. ¿Tú no me estás diciendo nada? Bueno, si tú te encierras... No, dale otra realidad. Si tú te encierras y yo te estoy hablando... Si tú te encierras, tú no me vas a entender. Tú no me estás diciendo nada. Así no fluye la comunicación. Haciendo referencia de que según Benny, ya que tú estás hablando de Dios, según Benny, Dios no es una sola persona. Según Benny, Dios tiene hermanos. ¿Según quién? Él. Él no me ha dicho eso. Tú lo estás diciendo tú. Él me lo dijo por eso. Él no ha traído ningún argumento todavía. A ver, tú no me has presentado ningún argumento de tu postura. Yo te dije a ti que la realidad... Por ejemplo, la Virgen María, la Virgen María duró... ¿Ahora no fuimos del Génesis a la Virgen María? Es que tú no me hablas en el argumento directo. Ustedes preguntaron cuál es la postura de Benny y él está respondiendo ahora. Yo estoy respondiendo ahora. No, esa no es postura. Él me va a hablar de la Virgen María. Tú tienes que decirme mi postura es que yo creo esto y esto. Pero él te va a decir algo. Yo soy de esta corriente. Ah, bueno, te lo voy a decir así de esa manera. Exacto. Mira, mira. Yo pienso, yo pienso en primer lugar que la Biblia está distorsionada. La historia no es como dicen las personas. Como dicen. ¿Tú me entiendes? Ahora sí. Cuando nos referimos a Dios, nos referimos a una familia. Dios tiene hermanos, tuvo papá, tuvo mamá. ¿En el cielo? Claro que sí. Muy bien. ¿Entiendes? Y todo, todo, todo es como una familia. Es como que tú digas, bueno, la familia de Donald Trump que gobernó el mundo, los reyes de Europa, la rey Isabel que fueron por consecuencias. Ya era toda una familia, ¿entiendes? Ok, sí. Inclusive el embarazo de la Virgen María fue un embarazo largo. Fueron nueve años de embarazo. Nueve años de embarazo. Recuerda, recuerda que en esos años la gente duraba 140 años de vida y a 200 años de vida. ¿Por qué no puede durar una mujer nueve años embarazada? 900 años duraban. Fíjate, fíjate que en tiempo atrás de tu vida de ahora, cuando un niño nacía, ¿qué pasaba? Duraba semanas para abrir los ojos. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? ¿En el tiempo pasado? No, no, no. Ahora, ahora. Cuando yo en el 98 por ahí yo ve a los niños nacer y duraban semanas, que yo me acuerdo que la gente decía de que, ¿ya abrió los ojos? ¿Ya abrió los ojos? Pato, abrió los ojos y duraban semanas. Ahora los niños nacen riéndose. Los niños de ahora nacen muertos a risa y va a llegar un momento que van a nacer con bigote y con diente. Claro. Yo creo que ya ese niño nació y yo lo tengo enfrente. No, y fácilmente... No. Pero, pero a ver, a ver, yo, yo, o sea, tu postura, ok, tú tienes una concepción. Por lo de la barquilla, él que quiere hablar también. No, no, no. A usted que le gusta el mango aquí y déjela hablar. Porque, por ejemplo, en nuestro argumento nosotros tenemos evidencia bíblica. ¿Cuáles son las evidencias que tú tienes de refutar y decir? Del niño con bigote. Del niño de nueve años. Y nueve años en el viento. Él dice que un ángel se le apareció y le contó toda la historia de la humanidad. Un ángel. Eso fue lo que él me dijo antes de venir. No, no exactamente de que así un ángel. Para decirlo de que que bajó, de que del cielo. No. Benny, no te asustaste porque... No, no, no. Porque es que no es así de que un ángel de que bajó del cielo de que con una espalda de que con ala blanca. No, no, no. ¿Cómo era? Pero yo te dije a ti ahorita, al principio de la conversación que yo creo en las energías. ¿Entiende? En las energías. Bajó una energía más o menos seria la idea. No, no, no. En persona. O sea, una energía en persona. Mira, bajó... Yo tuve un encuentro con un hermano de Dios. Un hermano de Dios. ¿Qué es una energía? Pero es que puede ser. Porque yo no sé por qué. Oye, el programa está... No, no, no. Pero es que puede ser. ¿Pero qué puede ser? Bajó una energía que es una persona que es hermano de Dios. Oye, yo no sabía que esto iba a estar interesado. No, pero... Pero déjelo que él desarrolla. Vení, vení, vení. Desarrolla. Olvídate. No, pero si vamos a tener chelta porque está bien. Porque yo creo en lo que tú dices en tu Biblia, pero yo estoy hablando algo serio. Él está hablando a chelta. No, está bien. Dale. Si ustedes van a... Si lo van a coger chelta, a lo mejor me voy. No, y déjame decirte una cosa. Porque yo estoy planteando un punto. Tú me preguntaste mi postura y yo te estoy explicando. Y estamos de acuerdo contigo. Déjame decirte una cosa. No es faltando el respeto a tu postura. Tú tienes derecho a tener cualquier postura. Pero se están burlando. No, no estamos burlando. Y yo no me estoy burlando de la ignorancia de ustedes con la Biblia. Yo no me estoy burlando de eso. Ignorancia de nosotros. Comenzando el programa ya tú nos llamaste ignorante y nosotros nos reímos. No, no. Yo no dije que eran ignorantes. Si no, yo dije que ustedes se basan en lectura. Yo les estoy hablando de algo real que yo estoy viviendo. Yo lo que te digo es que no es una burla sino que tú presentando tu postura es una postura completamente nueva. O sea, mira, Mahoma tuvo más o menos una postura similar a la tuya. Y Mahoma está registrado en la historia. ¿Verdad? Similar a la tuya. Vino un ángel, habló con él, el ángel se llama tal. Tú recibiste una información de un ángel que es hermano de Dios que es una energía. Entonces eso es interesante. Para eso que yo me refiero. ¿Por qué tú te ríes? ¿Cuántas de la risa? Producción, ¿qué es lo que el iluminado tiene amarrado en la cabeza? ¿Ya le está recibiendo energía por ahí? ¿Qué fue? ¿Y este el día? ¿Tú eres el el día que se le apareció? Lo que pasa es que estoy tratando de acompañar al compañero. Mira, mira, Dios tiene hermanos, tiene familia, tiene primos, yo tuve un encuentro con un hermano de Dios. Pero por Dios, ¿sabes? ¿En qué lío yo me metí? ¿En qué lío yo me metí? Lo que tienen... Claro, yo estoy en serio. Mira, yo estoy tratando de entenderte de manera... Mira, de manera... Yo estoy tratando de entenderte de manera espiritual, psicológica, psicosocial, analítica. Un encuentro loco a él. ¿No? Oye ahora. No, porque los encuentros son personales, los encuentros no se reputan. Porque en una ocasión tú sabes que yo caminaré con los senderos misteriosos que mi padre me dio a iluminar. Señora, pero ustedes me sentaron frente a un pastor que viaja a Edén. Una pregunta. Yo puedo encontrar a alguien que vio un ser, que ustedes me lo pongan de frente. Mira, una pregunta, espérate, ven, escúzame. ¿En qué ustedes confiarían más? ¿En algo que está escrito o en algo que se te presenta a ti que tú lo veas? Lo vivió. Está duro. Eso está fuerte. O sea, ¿en cuál tú confiarías más? En lo que yo presento, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo sentir. Entiendes, no en lo que tú fulano me estás diciendo lo que yo estoy viendo en un libro. El mano de Dios. Mira, el oprimo que yo con relación. Si tú te fijas, si tú te fijas, en todos los, para decir los continentes, ¿verdad? Continentes asiáticos, inclusive por ahí creen en diferentes dioses, ¿verdad que sí? A su manera. Yo tuve un encuentro con Dios Germán y Tutipay. Él se llama Germán y Tutipay. Esto es lo que vive a curarse para acá. No, no, no. La postura de... Yo estoy pensando... La postura no es de mentira. Yo estoy pensando que no va a hablar de la Biblia, pero él es una persona de la nueva era. Pero es su postura... O sea, él tiene Germán y Tutipay con otros hermanos. Dios Germán y Tutipay. Ah, pero el maestro que cree en Noé, que dice que el Mesías de Noé, que no fue eso, entonces yo no lo puedo traer aquí. No, no, está bien. Él debería hablar... Él debería hablar de Germán y Tutipay en el viaje de la Biblia. Dios Germán y Tutipay. Enséñame tu religión. Esto está bien. O sea, yo vine a escuchar su religión. Germán y Tutipay, Tulilín Pampán, no sé cuáles más van a salir, pero que es interesante. Pero no me pregunte de la Biblia porque lo que tú me estás diciendo es un encuentro personal. A mí no me dieron el guión de él. No me dieron el guión. No, no, yo estoy... Mira, ahora sí yo necesito... Explícale quién es el Dios Germán y Tutipay. Ahora sí. Dios Germán y Tutipay es el segundo hermano de Dios. Él es el Dios de Marte y de Venus. Porque acuérdate que existen todos los planetas. O que tú crees que en América hay Dios. Todos esos planetas tienen su Dios también. Están repartidos en una familia. Están repartidos en una familia. Hay Germán y Tutipay. Claro, hay diferentes dioses en diferentes planetas. ¿Entiendes? Que son de la misma familia. O que tú crees que el universo está de aquí controlado. No, no, no. Está todo repartido. ¿Entiendes? Inclusive, Dios Germán y Tutipay es el que va a venir que va a gobernar la tierra porque ellos están en celo. Germán y Tutipay están en celo. Claro, porque por ejemplo en Marte no hay vida. Él está aquí ya porque no hay vida pero al mismo tiempo hay gente adorándolo. Una pregunta. ¿Por qué tú crees que Elon Musk espérate, voy a hablar en serio. ¿Por qué tú crees que Elon Musk está preparando? Yo creo que tú estás hablando serio. No, perdón. ¿Por qué tú crees que Elon Musk está preparando? Oye, está preparando naves espaciales y todo para radicarse en Marte. Buena pregunta la de Benny. Para radicarse en Marte. ¿Tú crees que eso es solo? ¿Tú crees que ese éxito de Elon Musk es de que él vino? No. Eso tiene una ayuda también espiritual. Claro que es argentiliano. Y busca ahí en Google ¿en quién cree Elon Musk? Búscalo. Elon Musk. Elon Musk. El dueño de Tesla. Yo te tengo aquí. Sí, yo sé quién es. Ese es uno de los principales seguidores de Dios Germán y Tutipay. ¿Entiendes? Que se están preparando para colonizar Marte. Dios Germán y Tutipay. Dios Germán y Tutipay. Dios Germán y Tutipay. Yo creo que el patrón Rubén habló sobre eso. Dios Germán y Tutipay que se están preparando para colonizar Martes. ¿Entiendes? La problemática es que tú sabes que hay guerra entre dioses. ¿Entiendes? Hay situaciones. Y nosotros estamos coloquados ahí. Claro que sí. Para dar un aclarando del nombre del Germán y Tutipay, el nombre del Germán y Tutipay viene del Yerma, que viene controlador de los tiempos, controlador del universo. ¿De hierba? Claro. Yerma. Ah, de hierba. Hablen claro. Yo creo que eso sí, también. No, tú lo estás cogiendo arrelado porque él está hablando de mi vida. No, 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 yo estoy escuchando. Mira el hermano serio y cómo es esto. ¿Cuál es el hermano? Ellos son hermanos, él y Jay. Ah, ¿tú eres el hermano de Jay? Este es el Germán y... Pero independientemente de todo, ya que tú como que no me está entendiendo, mira, yo creo en las energías. Yo creo, yo creo, yo creo en que la cosa no está contada como debe ser. ¿Tú me entiendes? Yo creo en eso, mira. En que si tú dejas caerse el teléfono de ahí... No, no lo dejas caer que... El impán de fue. Fue para abajo, no fue para ningún otro lado. La fuerza de gravedad. Yo creo que si usted hace el bien, ¿qué usted va a recibir? Usted va a recibir bien. Si usted hace el mal, usted va a recibir mal. Yo creo que el diablo... Lo que han hecho bien, que le han hecho mal. Yo creo que el diablo no existe. El diablo no es un pájaro de que con cola y que cacho. ¿Entiendes? Dios no es un viaje con barba de que así como lo tienen pintado aquí. Jesucristo no es lo que dicen que era. ¿Entiendes? Yo estoy de acuerdo contigo porque el hombre espiritual es que puede entender las cosas espirituales. Por eso todavía tú no has llegado a ese nivel para poder entender las cosas espirituales. Mientras tanto estés humanamente hablando y entendiendo las cosas, nunca vas a entender lo espiritual. ¿Él no escuchó que tú dijiste que tú hablaste con un ser? Y él no. Pero tú me dijiste que tú no hablas con Dios. La energía no es espiritual. Si tú le metes un dedito ahí a uno de esos tomacorrientes, tú vas a recibir una buena energía. No, no, no. Eso es energía eléctrica. Lo literal no crea estar ahí corriente. Si lo espiritual no es energía, ¿qué es entonces? Eso, explícame eso. La energía. Porque la energía es cuando tú te dan una noticia de algo y te estás equivocando. Eso es una energía. Él no está hablando de espiritualidad. Perdón, perdón. Él no está hablando de energía. Perdón, escúchame. Mira, cuando a ti te dicen algo tú te emocionas, que a ti se te ponen los pelos de punta. ¿Qué es eso? Eso es una energía espiritual. Eso es una energía cuando tú te emocionas. Eso es la sangre corriendo para un lugar donde tú eres el griego Nel. ¿De qué? Que significa conectados todos a la fuente divina. Ya ahí tú te pasas. Éfase. No. Lo que tú estás hablando como energía, lo que tú estás hablando como energía, eso es la sangre que toma lugar en un lugar donde tú vas a tener más fuerza para pelear. Éfase, tú debes te invitar a ver. cuando tú estás en una oscuridad, a ti se te engrifan los pelos porque tú te has asustado. ¿Qué te dijo el hermano de Dios? ¿Te dio alguna información o algo? No, lo primero es que ellos estaban peleados porque, por ejemplo, cuando ellos estaban repartiendo los planetas, a Dios le dieron el planeta que tenía la vida. ¿Entiendes? Porque en nosotros no hay vida. No, porque tú leíste todo eso. No, real. Por ejemplo, una historia como de Dragon Bolseta. Por ejemplo, yo me voy porque yo no estoy hablando de que disparara. Esa es tu experiencia. Ay, por ejemplo, yo te dije que es una familia, son diferentes dioses. Hay algunos que no los conozco porque hasta ahora eso lo he hablado. ¿Hasta ahora cuántos dioses tú conoces? Son siete en total. Ok. Ellos son siete en total. ¿Entiendes? Pero. Ya tú tienes los nombres, te lo dieron. No, 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 porque solamente he hablado con Dios Germán y tu tipo ahí. el que vino fue Don Germán y tu tipo ahí. Dios Germán y tu tipo ahí. Dios Germán y tu tipo ahí. Dios Germán y tu tipo ahí. Y tú lo vas a sentir fácilmente cuando tú salgas de aquí. ¿Él fue que habló contigo? Sí. Ok. Sí. Ok. No de que es un forma de ángel, no, sino así como en persona. ¿Entiendes? Yo despierto, yo no estaba de que durmiendo ni nada de eso. Ni fácilmente yo lo convoco aquí y puedo sentir. En carne y hueso. Sí. Dios Germán y tu tipo ahí, en carne y hueso. Hablar cualquiera te puede contar cualquier cuento. No, no es contar. Si él te demostró algo. Exacto. Si tú eres Dios Germán y tu tipo ahí. Me mostró la realidad del mundo. Me dijo, mira, esto no es así, esto no es así. Él te llevó a rodear toda la tierra y te enseñó, mira, toda la realidad de los chinos, de los rusos. Bueno, cuando yo conocí a Benny, Benny estaba en olla. Ah, sí. Cuando yo lo conocí. Y yo te próspero. No sé si tiene que ver con Dios Germán y tu tipo ahí te dio dinero. Mira, yo te voy a hacer un testimonio que Ánfase lo sabe. Yo compré un terreno para poner, bueno, yo estaba desgranado en la pandemia, que inclusive Ánfase me metió la mano un par de veces. Y yo fui dos veces a la iglesia tuya, que tú vas, fui dos veces. Y después te dije que no iba a ir, ¿por qué? Sí. Porque mencionaban al diablo 61 veces y a Dios lo mencionan dos veces. Eso es. Como él. Eso no. Y yo dije, mira, no veas iglesia. Y yo buscando la manera, yo le pedía, por ejemplo, a Dios normal, porque es diferente de Dios, y le decía de que dame, dame, en qué creo, ¿entiendes? Entonces no me decían nada. Entonces apareció de Germán y Tutipay y me dice, mira, la vaina es por aquí. Brother, te digo algo. Yo sal del préstamo, loco. Sí, sí. Del banco. Dios Germán y Tutipay que no trae a ti la fórmula para tú hacer dinero. ¿Usted tiene un renta acá? No, simplemente me dio entendimiento y me dio sabiduría. No te puse a firmar un contrato ni nada. No, nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Lo que pasa es que Dios Germán y Tutipay no es un tirano como el Dios que ustedes tienen en la Biblia. Él no es tirano. Si tú no lo obedeces a él, él no te mata. Porque el Dios que ustedes tienen en la Biblia, si tú no lo obedeces, te mata. Te manda para el infierno a que tú te quemes. ¿O me equivoco? El Dios que ustedes tienen en la Biblia, que ustedes creen, si tú no crees en él ni hace lo que él diga ni te somete a lo que él diga, ¿qué hace él? Te manda para el infierno. Él te manda para el infierno a que tú te quemes. En la Biblia hay una referencia que dice el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad y del aire, no te mata si tú vas en contra de la ley de Dios. Pero mira, te manda para el infierno y ese tiene, no, escucha. Él no va para el cielo y que es lo mismo. ¿Sabes la diferencia? El Dios de este mundo es decir que hay más dios en otro mundo. ¿Él está diciendo? Sí, a eso voy. Ahora él dijo que hay un Dios en este mundo. Hay una referencia en la Biblia. ¿Cómo se llama el Dios de este mundo? Ahora escúchame a mí. Dale. Vamos a, Dios de el manito y tú te pagues, déjalo hablar. Espérate, mira. Ok. Hay una referencia en la Biblia para darte un poquito la razón. Ok. Mira por dónde me voy. Exacto. Que dice, el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad desde el aire, el que domina toda la tierra y todos los gobiernos de la tierra y toda la maldad que existe en la tierra, no se pone guapo porque tú ahora sigas a Es el diablo, el diablo. A Dierman y Tutipai porque ese tiene Dios Dierman y Tutipai. No te preocupes porque ese príncipe de la potestad desde el aire tiene muchos nombres, toma muchas formas, engaña a mucha gente y no le interesa No, pero yo quiero que me engañen así con propiedad y vaina así. Una pregunta. Entonces yo creo que ya tú sabes quién es ese que yo te estoy preguntando. Sí, una pregunta. Una pregunta, ¿verdad? En las leyes terrenales todo culpable o todo acusado tiene la oportunidad ¿de qué? De ser escuchado. ¿Verdad? Y de defenderse. ¿Por qué en la Biblia los villanos de la Biblia no se defienden? ¿Por qué no hay una historia contada por el mismo Lucifer, para decirlo así más bonito, contada por él? O el faraón. ¿Cuándo ven a ver el bueno? ¿Cuándo ven a ver el bueno? Oíste, y todos los otros son malos y ya lo tienen como malo. ¿Por qué? Porque cuando ven a ver cuando ven a ver hasta mudo y no puede hablar. Y como no puede hablar ¿qué dicen? Que él es malo. Porque no puede defenderse. Ahora sí ya cae en tu postura. ¿Entiendes? Ahora sí, plenamente. O queda de. Porque plenamente es una postura diabólica como Satanás. No, 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 no. Estamos hablando así. Estamos hablando que tú le tienes tanto miedo al diablo que tú hables en una forma de él defendiéndote como para que no se dé cuenta que tú estás aquí. Tú estás aquí. Él sabe que tú estás aquí. ¿Entiendes? Él sabe que tú estás aquí. Él sabe que tú estás aquí. No, porque tú estás hablando escondido y que no puedo creer. Que el dios del aire, del viento. No, no. Usted dice sí, el diablo, Ivana. ¿Entiendes? Tú sabes qué pasa. Ya tú lo reconoces. No. No lo estoy reconociendo. Te digo algo. Lo que pasa es que yo no le temo al diablo. Y como no le temo al diablo me da trepito que se me aparezca ahí. Ivana, ¿por qué? Porque eso es una creación mental. Ahora, ¿tú sabes tú? Tú le tienes miedo al diablo. Pero puede ser que... Tú le tienes miedo al diablo. Tú le tienes más miedo al diablo que a Dios. Y se supone que tú no le puedes tener miedo al diablo. Porque si usted está con Dios, usted no le puede tener miedo al diablo porque es Dios la vaina. Ojalá se me aparezca el diablo y me trae la trompa ahora mismo. Tú le tienes miedo al diablo. ¿Y tú qué hace eso a ti? Eso te hace a ti. Temer al diablo te hace creer en el diablo. Mire, yo ahí... ¿Viste? Yo ahí un cuento. Simple. ¿Está entendido? Hay un cuento que yo lo escuché hace mucho. Algo profundo así. Y fue que un hombre dijo, ojalá y me salga el diablo ahora mismo. Es que no me va a salir. Y cuando... Ya te salió. A los dos minutos fue alguien tocando a la puerta. Saludo. Dice, ¿Quién es? El diablo. El diablo. Entonces, no te provocando cosas que tú no conoces. Te voy a decir. Yo creo que ya le salió y ya... Lo que pasa es que él se puso otro nombre. Pero es el mismo. ¿Cómo se llama? Dios Germán y tú te pones. Dios Germán y tú te pones. Eso es. Oye, él está diciendo que yo Germán y el diablo... Hablándote en serio, es un tema muy profundo. A mí no me gusta hablar así. No, en realidad. Mira, inclusive yo, pastor de iglesia, que me han venido a hablarme y yo le he dicho, pastor, yo no creo en el diablo. ¿Y sabe qué me han dicho a mí? No, tú tienes que creer en el diablo. El diablo es así. Y yo, pero maestro, yo no quiero creer en el diablo. Tú tienes que creer en lo malo, que lo malo es así. Pero es que yo no quiero creer en lo malo. Yo quiero creer en los buenos. Yo quiero creer en el amor. Mira, nosotros entendemos... No, no. Tú tienes que creer en el amor. Insisten, insisten en que yo tengo que creer en eso malo. Es que el evangelio sin diablo... Para encontrarle veracidad a tus argumentos, porque por lo menos en el caso de la mayoría de nosotros, uno de una u otra fue el más de referencia a Bíblica. Se basan en la Biblia. Ok. ¿Qué más te dijo Dios Germán y tú te espayas a ti? Todo eso que te estoy diciendo. ¿Cómo fue el lío? Vamos a ver. Eso no dije, dije, ¿qué me dijeron? ¿Cómo fue el lío? Ok, el temarte. ¿Cómo fue el lío? Etcétera. Dime, dame información de Dios Germán. ¿Y cuáles fueron los motivos del problema? El principio, desde el principio, ¿qué pasó contigo? Tú sabes que en la ley terrenal hay problemas siempre con la división en herencia y vainas así. Entonces hubo un lío cuando ellos estaban repartiendo los planetas, porque es que hay unos planetas que hay vida y otros que están secos. ¿Quién repartió los planetas? Entonces ahora mismo lo que está tratando de hacer Dios Germán y tú te espayas es comenzar a conquistar almas, ¿verdad? Para él migrar y colonizar Marte, que es lo que va a hacer con él los monos. ¿Armas terrenales? O sea, personas, exactamente. Oh, almas. Almas, sí. Para colonizar Martes, ¿entiendes? Por eso estaba preparando junto a Elon Musk lo que ella... A ver, Elon Musk está metido en ese plan. Claro que sí. Trabaja con él. Claro. Eso es una buena información. Claro. Probablemente pueda ser... ¿Y Bill Gay y esa gente no están involucrados ahí? No tengo ese conocimiento, pero puede ser que sí, porque eso es financiado por todo eso, ¿entiendes? Zuckerberg va por esa misma línea también. No, Zuckerberg es retiliano. Exactamente, Zuckerberg es retiliano. Sí, pero Zuckerberg quiere invertir. Pero Zuckerberg quiere invertir con Elon Musk en esos proyectos de colonización del planeta. Sí, tengo información de que los retiliano... Cuando viene a ver los que se vacunaron son los que van para Marte. Oye. Puede ser. Cuando viene a ver. Puede ser, puede ser. ¿Tú no te diste cuenta que la pandemia desapareció de la noche a la mañana? ¿No te diste cuenta que la pandemia estaba en su apogeo y desapareció de la noche a la mañana y después que pasó la semana que están todas las retenciones? Eso lo trajo... Una guerra. Eso lo trajo Tootie Pine. Escúchame, ¿tú no te diste cuenta que había una pandemia? ¿Verdad que sí? ¿Qué causa la pandemia? Pavor en las personas, ¿verdad? Confusiones, todo eso. Y después viene una guerra. ¿Qué causa la guerra? Trauma. Trauma. Que la gente quiera migrar. Dolor, desesperación. ¿Cuál es el dios de la guerra que está provocando eso ahora mismo? ¿Tú crees en la guerra? Sí. ¿Tú crees en lo que... Germán y Tupén me dijeron que él iba a hacer que sucedan cosas en la tierra para motivar a las personas que se vayan para amarte? Ok, tú, ok. Ah, es Germán y Tupén que está provocando eso para que se vayan. Sí. ¿Tú crees? Al conjunto de Prometeos. ¿Qué van a suceder cosas? Le estoy hablando en sí. Él dijo que iba a suceder. Él está hablando en sí. Él dijo, mira, van a suceder acontecimientos que van a motivar a las personas de buen corazón. Eso fue como a nivel profético que él te lo dijo. Ah, para que se vayan para otro planeta. Toda esa calamidad y ese mal que produce la guerra que viene por Germán y Tupén, ¿tú crees que está sucediendo? ¿Tú crees eso? Él te lo reveló. No, porque él te dijo que fue algo profético, que Germán y Tupén le dijo ahí lo que iba a pasar. Van a suceder cosas. Él le reveló como a Juan. ¿Y en qué estado tú estabas cuando pasó eso? ¿Tú estabas durmiendo? No, 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 de piel. Estaba caminando. ¿Tú no te habías tomado una tacita de café ni nada? No, 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 en mi casa, normal. Yo tengo una mata de tamarindo allá en mi casa. ¿Hiciste un juego de tamarindo? No, no, yo tengo una mata de tamarindo que es una mata que es una mata inclusive media extraña porque nunca deja de parir tamarindo porque no me va a dar a decir. Esa mata todo el tiempo tira, tira, tira. Confirma, luego yo vengo en el micrófono. Sí, pero mira. Esa mata nunca deja de tirar tamarindo. Vamos a hablar de florece. Ella es esta y florece. Entonces, yo a veces me siento en mi mata de tamarindo y la mata como que se mueve y ahí yo entro en la conexión. Así es que entro en la conexión. Oye, oye, oye. Tú estás leyendo el guión allá abajo. Enfa, así no tiene madre. Tú me estás jodiendo. Eso lo escribió Enfa, esa parte de la mata de tamarindo. Mira, yo estoy más sorprendido que ustedes. La verdad. Yo no voy a ser moderador. No voy a estar riendo y uno se siente raro. Yo creo que ni tú has llegado a ese nivel de la mata de tamarindo. Pero mira. Oye, ni era cuanto. No hay forma, no hay forma. O sea, de esto hay que sacar la cosita que uno pueda llevar un poquito de educación a la gente. Él dice que él no cree en la maldad, que él quiere creer en la bondad, en el amor, eso. Mira. Sin embargo, pérate para ayudarte. Déjame ayudarte. Pero, al mismo tiempo, él reconoce que hay guerra, que hay calamidad y que eso produce maldad. Entonces, ¿cuál es el mensaje por lo menos que uno puede sacar de la vivencia que él tiene, su creencia y lo que sea? Que a pesar de que hay maldad en el mundo, uno es lo que tiene que buscar la bondad, el bien, el amor. Porque esas son las cosas que van a evitar todo lo que Dios Germán y Tutipán de él, su Dios, quiere provocar para que todo el mundo ese profeta, o sea, esa profecía que te dio. El hermano de Dios. El hermano de Dios. ¿Es mayor o menor que Dios ese? Mira, vas a ver. Yo entiendo que el principal objetivo de esta plataforma debe ser edificar, ¿entiendes? Debe ser llevar al espectador cosas positivas. Ese es el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Por cierto, ese es el verdadero Dios. Dios Germán y Tutipán y el de Buda ese es también el mensaje. ¿Qué era lo que tú decías de María, que me escribiste de María? Mira, ¿qué tiempo que dura esta entrevista? Ya, ya. Mira, para entrar, me voy a quitar los lentes, mira, para entrar en un tema ya muy serio y personal. Ok, y excusa, me énfasis. El motivo de básicamente este encuentro, este debate es para también modificar, para edificar y llevar un mensaje a los espectadores y a las personas y a todos los que estamos aquí de que muchas veces nosotros podemos ser manipulados en cualquier momento. ¿Entiendes? De que es como tú dices, como énfasis dices, al final yo siento que lo que uno tiene que tratar es de dar amor, de recibir amor. Sí, pero háblame, tú me hablaste, espérate, 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 porque espérate, espérate, porque tú me escribiste un sinfín de vainas y no me puedes dejar la vaina por la mitad, espérate, porque que ya yo, yo le dije de todo a velo, tú dijiste que cuando Jesucristo se fue, que quien estaba aquí no era el espíritu, me dijiste tú a mí, dale, explícaselo a él. Él no ha dicho nada de eso aquí. No, no, yo te expliqué ahorita que por ejemplo, la Virgen María tuvo nueve años de embarazo. Que no quedó virgen, porque dicen Virgen María, pero no es virgen. No, 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 es que ella tuvo relaciones con Dios. No, con José. No, no, con Dios, Dios la bregó. Claro que sí, Dios la bregó, porque eso no puede ser. Pero el señor reprenda el día, ¿cuál es todo? El Dios Rulay. ¿Hay un Dios Rulay? La normal de aquí, la bregó, la preñó. Yo no comparto eso contigo, pero sigue. No, es que no hay forma, es que, o sea, no pudo salir embarazada así, la preñó, por eso Jesucristo tenía poderes, con esa cuestión así. Duró nueve años de embarazo, porque al ser un Dios, ¿verdad? Necesitaba muchos años para poder prepararse y tener los poderes, ¿entiendes? Énfase, yo porté que yo estoy sentado todavía. Yo estaba en la cabeza. Aguante, veloz, aguante. No, pero es real, es verdad. Entonces, para él poder acumular todos esos poderes que tenía, desde transformar el agua en vino, de curar a la gente con lepra, y todas esas cosas, necesitaba durar mucho tiempo formándose. Es como el bambú, el bambú es un palo muy fuerte, ¿verdad? Pero dura cinco años. Yo creo que tú me estás contando la historia de Hércules. No, perdón, perdón. Yo estaba en Zeus. El bambú. Yo estaba en Zeus. En Zeus. En Zeus se convirtió en hombre. El bambú dura. A ti te he contado la historia griega. El bambú dura cinco años creciendo, nada más echando raíz. Él no está hablando de Jesús y de María. Y después de un año, crece. ¿Entiendes? Lo mismo pasó con Jesús. Jesús duró muchos años. Le echan agua. Fortaleciéndose, y después, ¡pah!, se hizo poderoso, ¿entiendes? Ese es Hércules. Ese es Hércules. Ese es Jesucristo. Porque te contaron la historia mal. Tú estás vergiversando la historia. Una pregunta. Pero la historia que tú conoces, ¿cuál es la garantía que tú tienes de que sea realidad? Bueno. La palabra. Y el Espíritu Santo que habla la palabra que nosotros... ¿Cuál Espíritu Santo? Porque la Biblia que te dice del Espíritu Santo no fue el Espíritu Santo que te apareció a ti y te dijo que mire la palabra. Esa es mi cosmovisión. Exacto. La tuya es diferente y tú nunca vas a entender lo que yo estoy entendiendo. Claro. Ahora mismo tú estás refutando porque nosotros no entendemos lo que tú experimentaste. ¿Con quién? ¿Cómo se llama? George Germani Tutipai. George Germani Tutipai. George Germani Tutipai. George Germani Tutipai. Entonces, nosotros no entendemos eso. Sí. Entonces, yo no puedo refutarte nunca a tu experiencia. Ahora, mi experiencia vivida con la palabra, tú nunca la puedes cuestionar porque si tú vienes aquí y comienzas a experimentar lo que nosotros en realidad experimentamos, así es. vas a entender por qué somos tan... Una pregunta que te voy a hacer aquí. Ajá. ¿Tú crees en el engaño? ¿Tú crees en el engaño? Claro que sí. ¿Tú crees en el engaño? Él está hablando de Hércules. ¿Tú crees en las manipulaciones psicológicas? No, no, no. Yo te puedo manipular ahora mismo psicológicamente y diciéndote lo que voy a hacer y someterte a que tú me obede que haga lo que yo quiera. Porque él está manipulando ya. No, no, no. Espérate. Ya yo me siento completamente manipulado. No, no, no. No estamos relajando. El primero que me manipuló fue Enfo. No, no, no. Espérate. No estamos relajando. Yo estoy sentado manipulando. No estamos relajando. Pero no es relajo. Pero no es relajo. A ustedes escúchame. ¿Cuál fue el que me manipuló aquí, Enfo? Escúchame esto. A los dos. Que van a debatir la Biblia. Me manipuló completamente. A los dos, ¿verdad que sí? Ahora mismo, en este momento, yo puedo hacer algo delante de tus ojos. ¿Verdad? Yo puedo hacer algo delante de tus ojos para que tú entiendas lo que yo estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Ajá. Diciéndote lo que voy a hacer y sometete. No, yo estoy asustado ya. Ya yo estoy asustado. Espérate. No, si tú me dices que sí, yo lo hago. ¿Entiendes? Si tú me vas a someter con algo, trata de que no duela, ¿eh? No, yo te estoy diciendo. Para que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo, porque yo ahorita le estoy hablando a ustedes que realmente ustedes lo que están es manipulados. Sí. Y todavía se dejan manipular. Todavía. Sí, no es verdad. Ustedes lo que son es unos títeres que hacen lo que lo que el otro diga. Y si nosotros somos títeres, tú también estás haciendo títeres. ¿Tú eres un títeres de Joe Manito de Pie? No, no, no. No, no. Claro, tú estás haciendo un títeres. No, no, yo no soy ningún títeres porque yo no te estoy convenciendo a ti que creen de Joe Manito de Pie. Yo he dicho en algún momento que sea de Joe Manito de Pie. No, y si él por lo menos tiene una... Y cuando nosotros hemos hablado, nosotros no le hemos dicho nada de la vida. Si él tiene su experiencia... Si él nos querió convencerte, estamos escuchando. Cada quien con su experiencia. Ok. Nosotros no estamos tampoco conquistándote. Ahora, nosotros sí le hablamos a la humanidad. Pero dime una cosa. Del verdadero evangelio. Tú quieres que haga algo delante de tu sabor a mí. El que salva. Perdón, tú quieres que haga algo delante de los... No es magia, para que no vayan a pensar. No es magia ni magia negra. Ok, dale, dale. Lo que voy a hacer. Pero puedo hacer cosas ahora mismo con ustedes dos que voy a manipular su mente. Oh, Dios. No, no, párate ahí. Vamos a pelear. Déjame ver cómo lo hago. Agárralo a él, agárralo a él. No, 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 no. Pueda darme ese abrigo, énfasis. Pueda darme ese abrigo, ven. Y énfasis le gustan... Voy a hacer algo delante de sus ojos. A énfasis le gustan todos estos experimentos. No. Voy a hacer... Atención, J.R. Voy a hacer algo delante de sus ojos. Ajá. Y cuando yo haga eso, ustedes van a entender que ustedes lo que son es títeres. Que ustedes lo que son es peones. Mira. Ese abrigo solo acaba de quitar énfasis, ¿verdad? No es magia tampoco. Mira. Ponga ese celular ahí. No le voy a poner la mano. Ponga el celular ahí. Ese. Ponlo ahí. El único que tengo. Ponlo. Ponlo. Vamos a ponerlo. Pon ese. El otro. Ok. Levante la mano así. Espérate. Levante la mano así. Levante la mano así. Levante la mano así. Levante la mano así. Mira, yo voy a hacer todo sin moverme de aquí. Claro, mira. Sin moverme de aquí, ¿verdad? Tengo la mano arriba. Pon la mano... Levanta aquella. Sí, pero espérate, lo que necesito verla, levántala. No, pero si yo quiero... No, pero si yo quiero... Perdón. No, pero si yo quiero, espérate. Pero para hacerte la demostración que necesito hacer, necesito ver tu mano. Sí, pero espérate, espérate. Vamos a subirte. No puedo tener el anillo. Porque yo quiero... Mira, mira, mira. Porque yo quiero, estoy levantando mi mano. No, pero con ellos. No, no me quita el reloj. Con ellos. No, con ellos. Va, que se me va a dañar. No es contigo, énfasis. No es contigo. Yo sé por qué. Pero no es obligado. No, no, no. Para que tú veas que no existe magia y que no va a hacer ningún truco. Ok, yo soy... Si él va a mostrar su postura en vivo... Lo que voy a hacer es algo en vivo. ¿Verdad que sí? Si se va a aparecer yo a Germania aquí. Lo que yo voy a hacer con esos dos teléfonos, sin yo ponerle la mano, tú te vas a sorprender del poder de Germania. Ok, mira. Entiende. Yo le voy a levantar la mano. Ajá. ¿Estás asustado? ¿Tú te has asustado parece ahora? No, no, pues ya, ya. Tú ve, tú ve, tú ve. No, no, no. Ya lo ve, ya lo ve. Él va a demostrar. Tú te hablas con evidencia al final de la jornada. Claro, mira, mira. No, a mí me gusta... Él va a demostrar con evidencia. No, a mí me gusta lo empírico. Pues lo menos tú ibas a demostrar con evidencia. Yo lo que quería era la evidencia porque él iba a demostrar evidencia. Claro, vamos a ver evidencia. Pero es que él dice por el celular. Pero que si no es... Si es... Toma, míralo ahí. Claro, mira. Nosotros ponemos el celular y te ayudamos con eso. El anillo, ponlo también. Y ponga el reloj. El anillo aquí. No, mi reloj no, no, no. Yo no quito el reloj porque es que está flojito ahí. Si me lo quito duro como media hora para apretarlo ahí. Es que necesito... Son dos prendas. Necesito otra prenda. Vamos a ponerte eso. No, no, no. La chaqueta, entonces, quítatela. No, mi chaqueta no. Me estoy muriendo del frío aquí también. Necesito otra prenda. Un zapato, entonces. No, porque yo... Yo le estoy hablando de algo. O sea, ahorita... Necesito dos cosas. Ahorita va a decir encuérate. Ey, si no piden evidencia pues ya no se puede hacer nada. Tú por lo menos ibas a demostrar con evidencia. Yo lo que levanté mamá. Yo me estoy diciendo suela mano. La subimos por educación. Míralo ahí te manipulé. Tú por lo menos quieres demostrar con evidencia. Ese truco de psicología vieja. Tú por lo menos ibas a hacer algo duro. Ahora, eso es lo que yo veo. Si tú manipulas ese celular y me lo pones a hacer algo que ese celular no está supuesto a hacer, ahí yo digo... Déjame decirte lo que yo quiero demostrar ahora mismo. Él quería demostrarte algo. Mírame. No, y lo está demostrando. Mírame. Lo está demostrando. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo ya para que tú entiendas. Yo lo acabo de tomar el pelo te dedo y lo acabo de manipular. Lo hice poner el celular a él. Sí, yo sé. Te hice quítate el anillo. Inclusive, te llevé a un terreno donde tú estabas apurado por seguir poniendo el teléfono y para que te demostraran. Claro. De eso yo te estoy hablando a ti. El ser humano está manipulado. Revisa tu teléfono. Mira qué está pasando en este momento. ¿Ese es el dios? No, no, no. Ah, pero tú tienes el poder de dios, hermano. Déjame ver. Oh, el polio de frente para que él vea. ¿Mero qué está pasando? Le está entrando una llamada. Mira, hay una gente escribiendo. Le está entrando una llamada al celular. O sea que la manipulación consiste en tú hacer cosas conscientemente. O sea, tú sabes que él te está manipulando pero eso es manipulación. Pero si él, verdad, él dice, no, me van a manipular, no lo voy a hacer, no me voy a someter. ¿Entiendes? Él no está equivocado. O sea, mira, él no está equivocado. La manipulación existe, como tú dijiste. La mentira y la falsedad existen. De hecho, todo el sistema social se maneja por manipulación. Igualmente. El mercadeo es manipulación, la ciencia manipula, las religiones manipulan. Exacto. Nosotros, uno se puede reír de repente aquí y uno no sabe de qué es que se está riendo y hace un chistito y de repente nosotros nos congeniamos con esa risa y nos reímos. Esos son manipulaciones psicológicas también. Exacto. Ahora, no es que tú no tienes razón, lo que pasa es que eso tú no lo puedes extrapolar a la fe que él tiene, a la que yo tengo, porque a mí nadie me manipuló para creer en Jesucristo. Yo de mi propia decisión. No, yo ni había leído la Biblia. Oye, yo ni había leído. No, no, escúchame a mí ahora, mira. ¿Cómo tú conociste a Dios? Escucha, yo no había leído la Biblia. Yo te voy a contar ahora brevemente mi testimonio, porque tú me diste el tuyo y eso está bien y nos hemos reído y todo, pero tú tienes el derecho de vivir una experiencia. A mí no me leyeron la Biblia, pero como nosotros estamos en una sociedad y en una cultura que es cristiana, cuando tú naciste de chiquito tú sabes que a ti siempre te hablaban de ese Dios, que la iglesia, que la misa, etcétera, etcétera. Mi mamá me hablaba de santos. Y de santos. Tamarta la Prieta. Exactamente. Tamarta la Blanca. Nosotros vivimos, ah, ok, mira, ese es un buen dato. Y se lo quemé. Ese es un buen dato. Y se lo quemé todos los cuadros. Es un buen dato. No, en ese entonces yo no sabía la existencia de Dios Germán y Tutipay. Es lo que te quiero. ¿Te sigue prooperante Dios Germán y Tutipay? Claro, excelente. Estoy pegado ahora mismo, estoy pegado rumbo a conseguir un disco de oro ahora con la canción Sub un pie. ¿Qué tanto tiempo tú hablamos frecuentemente con Dios Germán y Tutipay? Semanal. ¿Ustedes qué tantas veces hablan con Dios? Cada vez que van a la Biblia. Si él habla. Señora, yo quiero entender porque él tiene una postura. Pero yo le iba a decir a él, como él me dijo a mí, yo, mira, a nosotros no nos forzaron a creer en Jesucristo. Nosotros no teníamos al principio conocimiento de la Biblia. Si nos dieron un mensaje, como tú dices, que Dios Germán y Tutipay viniste de un mensaje a ti. Sí. A nosotros. No, la diferencia es que él no fue el mismo Dios prácticamente que bajo un Dios. Para él, para él, obviamente. A nosotros nos hablaron de manera muy superficial el mensaje de Jesucristo de salvación. Y en ese momento que nos hablaron, nosotros recibimos un entendimiento sobre ese mensaje. Pero esos mensajes, perdón, esos mensajes eran manipulados. Esos mensajes eran, escúchame, esos mensajes eran que Moisés, por ejemplo, hoy vi decía que Dios dijo, hacer aquel decía, Dios dijo que si ustedes no me hacen esto y esto. Dios Germán y no es así. Dios Germán y a mí no me han mandado a decirle a ustedes que mira, que si ustedes no se montan con él los mozos, se van a quedar y se van a podrer aquí. No, no, no. Dios Germán y a mí, mira, lo tuyo conmigo y tuyo. Espera, dile, dile a mí. Si tú quieres lo hablas y el que quiera caerme atrás que me caiga atrás. Dile a Germán y, dile a Germán y. Dios Germán y Tutipay. Bueno, espera el apellido. Dios Germán y Tutipay. Germán y. Ah, bueno, yo le voy a decir su apellido. Vamos a hacerlo fácil. Yo voy a dejar que sea la gente que opine de cuál, de si le convence la postura de Benny, si le convence. No, yo conocen las mías. Si le convence la postura. Y qué ustedes opinan de Dios Germán y Tutipay y la postura de que plantea el apologista y el hermano de Jay. Esto fue Dejen el relajo.